Bienvenidos a otro capítulo, hoy estoy en Playa Molle, estamos acá con unos amigos de Uruguay, o arriba miren lo que es esta playa, vamos a meter una detección por acá y bueno a ver que nos encontramos en esta hermosa playa, espero que les guste y nos vemos en la primera señal, bueno amigos ahí me parece que son unas llaves, si, alguien perdió las llaves, esto parece una alarma si todavía tiene pilas, y unas llaves, capaz que la dejo ahí en el en el en el restaurante que hay en la entrada, por si alguien viene, aunque estaba medio oxidado, capaz tiene un tiempo ya acá, pero ahí unas llaves salieron, se quedaron afuera paisaje, hermoso paisaje, espectacular, está medio nublado, capaz que llueve, dieron lluvia pero 50% por seguridad, ahí de ese pozo, todavía no lo agarre, parece que es un anillo, vamos a ver, anillo señores, vamos arriba, que increíble, segunda playa y segundo anillo, y a ver si tiene marca, no tiene marca, vamos a apoyarlo en tacho, opa, tiene lindo color, no sé, está lindo color, pero no sé, adentro tiene, después lo pruebo en la casa, pero está lindo, la anillo, bienes, buenísimo, la isla me está diciendo que me quede, que siga buscando, vamos arriba, bueno amigos, vamos por acá por las rocas, miren que hermosura el paisaje, espectacular, espectacular, esta es playa mole, playa mole, miren las rocas gigantescas, ahí está el cerro, impresionante, vamos arriba, por una hora voy sacando el anillo, ahí un par de chapitas, vamos, bueno, por acá, bueno, por acá vamos, jiji, 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 ah, un candado, un candado abierto, roto, ahí está, un candado, bueno, ahí Camila lo vio, de costadito, parece, no sé, vamos a ver, pero parece que es un anillo, pero parece que es un anillo, a ver si se ve, si, acá, opa, otro anillo señores, ahí viene, el segundo, a ver si tiene una marquita, puede ser de plata, puede ser de plata, por el color, no sé, pero por el colorcito, vamos a limarlo un poquito, a ver, lindo color, puede ser que sea de plata, más tiene, no sé, no sé, después lo probamos bien, pero anillo señores, y señoras, qué lindo, qué lindo anillo, buenísimo, ahí, jiji, 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 estoy acá en el parador este, que está cerrado, y bueno, estoy grabando acá por el viento, ya, ya nos vamos, ya nos vamos, de camino, para atrás, y, bueno, tiene pinta de llover, que va a llover, había, posibilidad de, de 60, 70 por ciento, de lluvia, así que, bueno, ya vamos regresando, y si encuentro algo en el camino, ahí, les muestro, vamos a, a ir a algún lugar, a comer, también, pegó hambre, así que, ahí estamos, miren, qué lindo, acá hay un parador, está cerrado ahora, y bueno, muy lindo día, suerte, saqué dos anillos, y ahí, varias tapitas, y bueno, eso siempre sale, ahora, al final, les voy a mostrar, los hallazgos, y, qué bueno, estamos acá, linda playa, muy linda playa, después, quizás, vengan otra vacación, que esté más lindo el día, acá, arriba, saludos, vamos arriba, bueno, miren la cantidad de chapitas, que salió de esa playa, se ve que es un lugar, bastante movido, en bares, todas esas chapas, estas que siempre sale, de aluminio, bueno, salieron tres monedas, de cinco centavos, el candado, ese tornillo, la llave, que me olvidé de dejar, en el bar, ahí, en el restaurante, lo iba a dejar ahí, que en otra ocasión, las dejo ahí, bueno, salió este, me parece que es común, este no es de plata, por el peso, no sé, creo que es común, material común, y este sí, este orito, con plata dentro, miren que lindo que está, a ver si enfoca ahí, muy lindo anillo, la verdad que mucha suerte, porque, son playas bravas, playas, que el mar, se lleva bastantes cosas, para adentro, y, y bueno, tuvimos suerte, está lindo este anillo, tiene oro afuera, y plata por dentro, buenísimo, y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, y nos vemos, para la próxima, gracias por ver, chau chau. y, Gracias.